La revolución del Estado, el Estado del Estado, y el Estado de la vida, el Estado tenía una gran responsabilidad, el Estado era, el Estado ya, la idea del Estado, los Estados, lo que el Estado no es, las políticas del Estado, los Estados, el tipo de Estado necesitaría, como Estado para hacer, se construyeron los Estados, nuestros Estados están, el Estado representa, el Estado sí, es un Estado, el Estado, que los Estados, Argentina, tanto hablar del rol del Estado, le falta oxígeno a los pibes, pero nunca te quito oxígeno, porque decía un gobierno esclavo de un pueblo libre. Podamos pasar, como decía un líder, que no era de mi partido, a efectividades conducentes. ¿Por qué se hicieron muchos pibes libertarios? Y porque le quitamos el oxígeno, tantas órdenes, tantos referentes, tanto pedazón, tanto para allá, tanto para acá. Llega un momento en que necesita soga. Al revés del peronismo. Entonces yo los convoco a la libertad, a libertad de verdad, a libertad del sodo y a libertad de la gallina, no la libertad del sodo. Y a un Estado pequeño para que respire. Muchísimas gracias a todos y a todas.